El comercio de Popayán se reactiva. Llega la Feria de los Descuentos a Plaza Comercial Palacé. Más de 180 locales con precios de liquidación. Este viernes, sábado y domingo, Plaza Comercial Palacé, en la calle Sexta, número 1736, Barrio La Esmeralda. Los espera en la Gran Feria de los Descuentos.